Música Tengo triste y derrotado Tengo triste el corazón Acacenca el intento de amor La verdad no te puedo olvidar Cuando tú sabes dar Ese amor que no hay Por favor Por favor Perdóname Olvídalo Todo acabado entre tú y yo La noche que me dijiste adiós Siempre se ha olvidado Olvídalo Ahora yo soy quien te dice adiós Y las cosas tan como son Que me hagas más hablar Perdóname 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 Ahora sé muy bien El arte de sufrir No la puedo vivir Y ahora quiero volver Olvídalo Olvídalo Perdóname 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 Fue lo que viste a mi vida Olvídalo, mi amor, perdóname, mi vida Y en verdad siempre te llevo aquí en mi corazón Te pido me perdones y volvamos a empezar Olvídalo, mi amor, perdóname, mi vida Es que ya encontré otro amor Recoge y ve de seguida Olvídalo, mi amor, perdóname, mi vida Olvídalo, mi amor, perdóname, mi vida Olvídalo, mi amor, perdóname, mi vida Perdóname, mi vida, y yo te digo que no, que no, que basta ya, olvídalo, olvídalo, mi amor, perdóname, mi vida. Oye, Raquel, ¿podrán buscar más chica? Piénsalo, damos una oportunidad, comenzamos nuevamente. Ya te di la última oportunidad, no la asumiste a aprovechar, así que recorra tu paella y vete, mi vida. ¡Gracias!